Instituto del Deporte Municipal de KGM Leche Yaqui Leche Yaqui La Universidad de KGM Leche 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 y vamos a empezar con el tipo de cojero y se están empezando a hacer un poquito a tu pez, como a tomar un buen equipo y vamos a trabajar con esa meta. Y muchas personas van a ir a actuar y empezar a ir a ningún lado, sí, personas de otros colegios, de los colegios, de los extranjeros, entonces no es una vida fácil y deportiva, y la competencia que tanto lo es para el grupo técnico en esta casa, y lo peor no van a tener pacientes de la departamento. El mar de sí, esta es una idea importante, y es una idea muy fácil, es que también en un lado de ese tipo de colegio, en un lado de los extranjeros, y en un lado de la región, es para mostrar mucha fuerza y estudiar con un buen equipo. Hay un sí, y el suficitante del personal, porque antes de una idea difícil, y fue efectiva, y el mercado también, y el espectáculo, pero es una idea muy diferente, pero ya está acostumbrado el equipo, pero es difícil un peléctrico muy bien. Bueno, esperamos que la gente no vivía en el pinto de los brazos, a cancha de aquí en Rimbón, pero sabemos que es una plaza que es muy buena, sabemos que no es el mismo nivel de la vida mexicana y pacífico, porque para nosotros se va a trabajar con un buen equipo y salir con este entorno, ¿qué es esto? Bueno, muchas gracias, la mejor de la suerte, señorita, para trabajar con los muchachos, gracias a todos los proyectos. Gracias. Pero me gusta porque tenemos aquí en Rimbón, que es más que ya estaría tomando su retratado de repetir los dos, que se va a entrar en Rimbón, y a los brazos, y de aquí en Rimbón, vamos a ver con los chicos que tenemos mucho gusto y ahora vamos a ver que chicos, pues va a ser el margen de estos cuatro, para hacer la decisión de chicos que no parten, no perdonan el primer día que hay que tener un papel en el partido, y van a estar en Rimbón, 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 ya que de acuerdo, y van a estar en Rimbón, y van a estar en Rimbón, y van a estar en Rimbón, y esto le da a ti, de muy interesantes actitudes, considera el mundo que puede comunicarse, como si entre otros, en virtud de que como son los que eran los periódicos activos, pues se pudieron llamar a los ancianos, y saben, creo que el método siguiente, es necesario para hacer otra manera, en este escenario, que la vida de un tesoro, y este escenario, que se tomó su lugar, que se va a cumplir, y de ya, en la casa de los parámetros, mientras tanto, estamos en una cárcel de cuarentena, está cambiando, y realmente, en el periodo, está entrando, de manera contienta, para el mayor frente, en nuestra región, nada, cerca de los 42, 44 grados, en la mañana, en los 1000 de agosto, aproximadamente, San Rosales, sin embargo, también, para el Instituto Municipal del Deporte, esto es una gran llamada, para prepararse, de la tercera de vacaciones, de la tercera de avenida, específicamente, estamos hablando de las albercas, y vamos a hablar, de muy particular, como, generalmente, del Centro Deportivo Álvaro Obregón. Estamos en las instalaciones de la alberca del Centro Deportivo Álvaro Obregón, uno de los lugares más representativos del Deportivo Álvaro Obregón, y por muchos años, de las pocas albercas, no solamente en el municipio de Cajeme, sino en el estado de Sonora, alberca con medidas olímpicas y características sensacionales, entre ellas, con fosa de clavados, estamos hablando de una profundidad de 4.50 metros, y que, por muchos años, contó con trampolín, mismo trampolín que ha sido retirado por motivos de seguridad, por un lado, y que, por otra parte, no se utilizaba. Nunca hubo un entrenador, o preparación, o promoción de lo que es el deporte de los clavados, lo cual es perfectamente criticable, tomando en cuenta que, por muchísimos años, fue una de las dos únicas albercas con medidas olímpicas, y con fosa de clavados. Parece ser que en nuestro país, cuando hay deportes en los cuales sobresalimos, son los que menos se promocionan, como lo es justamente la disciplina de clavados. Pero, hablando específicamente de esta alberca, estamos ya en el mes de marzo, para entrar al mes de abril, y con motivo de la Semana Mayor, y con motivo de las temperaturas, obviamente, esta alberca tendrá que ponerse en funcionamiento. Es un lugar muy especial, y repito, es un privilegio tener una alberca de estas características, sobre todo al servicio del municipio, que, de alguna manera, pudiera ser mal utilizada, porque, finalmente, se utiliza para el deporte popular, se utiliza para que los niños y jóvenes practiquen la natación, o, simple y sencillamente, un espacio de recreación, siendo que debería de ser un espacio para el alto rendimiento. Y no lo comparo con el Itzon, que ya tiene su alberca olímpica y semiolímpica, pero, simple y sencillamente, créanme, es un privilegio contar con esta alberca, para aquellos que ya tenemos algunos años, viviendo o disfrutando de la actividad deportiva, lo sabemos y lo valoramos. La pregunta es, si las nuevas generaciones, realmente se dan cuenta de la magnitud, y del privilegio de contar con este espacio, con estas instalaciones deportivas. Jaime Orozco, detrás de la cámara, Jorge Morgan, para Deporte al Máximo. También se van a poder ir al gimnasio, que se va a hacer ahí en la primera de mayo, pero también se va a hacer otro gimnasio multifuncional, aquí en la unidad Javier Robinson Burs. De hecho, ya empezaron los trabajos. O sea, los trabajos ya están en pie. No es algo de que a lo mejor viene el recurso, va a llegar, no. Esto es una realidad. Eso ya está ahorita en función, ya está la obra en proceso. Entonces, estamos hablando de mucha obra deportiva. La verdad que para mí es un gusto, porque aparte de eso, tenemos lo del crédito, en donde pronto incluso las oficinas del Deportivo de aquí, las oficinas de aquí del Instituto del Deporte, serán rehabilitadas. Estamos hablando de hacer una cancha multifuncional en el Foviste 2. Estamos hablando de llevar, de iluminar la cancha de fútbol que está en las aves del Castillo, de iluminar la cancha de fútbol con pasto sintético que tenemos en la Universidad de Echeverría. Estamos hablando de que por FOPEDEP, de un recurso que bajó también el diputado Faustino Félix, vienen otras siete obras más. O sea, no, la verdad que este año va a ser un muy buen año para el deporte. La gente va a estar muy contenta. Va a haber muchos cambios. Va a haber mucha innovación en la instalación. Viene otra cantidad importante para el módulo de Michoacán, que es un módulo bastante grande. Es otra unidad deportiva de alto rendimiento que vamos a rescatar. Ya estamos rescatando primero de mayo. Ya estamos rescatando el deportivo. Vamos sobre el módulo de la Michoacán y vamos sobre la unidad que está en la Colonia Beltrones también. Por ahí ya se aprobó un recurso, más de 10 millones de pesos que vienen para la unidad deportiva de la Colonia Beltrón. O sea, aquí es una fiesta, la verdad. Es un gusto dar buenas noticias. Gracias. Estamos en las instalaciones del Centro Deportivo Álvaro Obregón. Atrás de nosotros se encuentran lo que son las canchas de fútbol rápido aquí en estas instalaciones. Sin embargo, pocos lo recuerdan, pero en este mismo lugar se construyeron unas canchas de tenis allá en la década de los 80's precisamente. Y bueno, en aquella época se hablaba mucho de que el deporte del tenis era un deporte muy elitista, al cual solamente podían accesar aquellos miembros de un club privado. Por esa razón, la administración en turno, no recuerdo realmente quién era el presidente municipal y menos el encargado del instituto, que me parece era el licenciado Hugo Vargas de Cerrí, que siempre lo recordamos con mucho cariño, con mucho afecto. Pero el caso es que se construyeron esas canchas de tenis que pocos se utilizaron. Se comentó mucho que el tener las canchas de tenis iba a detonar una proyección y una promoción interesante para el deporte blanco. Sin embargo, evidenció que no solamente es un deporte quizás elitista, sino un deporte que requiere de mucha atención. El contar con esas instalaciones no solamente eran el principio del problema, sino hasta el cierto punto, el final. El principio del problema, porque al tener las instalaciones tenía que darse un mantenimiento que desde entonces se sabía era bastante caro. También se tenía que haber dado una promoción y una promoción continua para que pudieran participar niños, jóvenes y adultos. Pues la verdad es que fue muy poco lo que se practicó el tenis en estas canchas, porque rápidamente vino la necesidad del mantenimiento y entonces sí, el bolsillo ya no alcanzó. Finalmente, el deporte del tenis tuvo que ceder sus pocos espacios municipales y populares a otros deportes, como en este caso el fútbol rápido. Y esto es parte de la historia del deporte de EKGM, donde todos queremos y pedimos, pero donde todos o muy pocos hacen realmente por la promoción, por el mantenimiento de espacios deportivos. Y por eso tenemos lo que tenemos y por eso estamos como estamos. Para Deporte al Máximo, Jorge Morgan, detrás de la cámara el señor Jaime Orozco. Pinturas y recubrimientos con la más alta calidad y el prestigio de Pinturas Ocel. Contamos con una extensa línea de productos para el recubrimiento arquitectónico. Además, todo lo necesario para su aplicación. Visítenos y lo atenderemos como usted se merece en Calle Tabasco, entre Allende e Hidalgo. Pinturas Ocel. ¡Tú también ponte cool! Junta Monimú y cámbialo por tu vaso mágico en el abarrote más cercano. En línea hospitalaria de EKGM, contamos con un amplio surtido en material para curación e instrumental quirúrgico. Estuches de diagnóstico, estuches de disección, nebulizadores, vendas elásticas, jeringas, agujas desechables, soluciones intravenosas y catéter. Estamos en Calle Tamaulipas, 132 Sur, entre Guerrero e Hidalgo. 20 años de experiencia nos respaldan. Un paso adelante en tecnología. Vía PC. Contamos con paquetes empresariales y más. Vía PC. Allende y Tebari. Ya abrió sus puertas Nonos, Suchis y más. Tabasco, esquina con Churubusco, Colonia Campestre. Teléfono 417-0171. Nonos. Mochitacos Merino a sus órdenes. Todo el sabor con el sazón de mochitacos a su orden. Estamos en Chihuahua, 1863 Sur. También con servicio a domicilio. Llámenos al 444-6191. Mochitacos Merino. Visite Asadero del Valle, con todo el sabor y prestigio de la carne sonorense. Todo de primera calidad. Estos no son simples tacos, son señores tacos. Nos encontramos en Calle Veracruz, casi esquina con Allende. No hay mejor opción que Asadero del Valle. Asadero del Valle. No hay mejor opción que Asadero del Valle. Nosotros nos vamos a empezar. Hoy nos vamos a empezar. Hablando contra el taller de las bicicletas. ...en la actividad... ...e el pasión del año que se termina... ...nió el actividad de la niñez en el centro de la República... ...que tiene varios propiedades pendientes... ...con los que el caso del actividad... ...el regreso de la niñez en la ley... ...será suficiente y otra competencia semestre... ...y en la parte de las escrituras que le está previsto... ¡Gracias! 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 No estoy en ningún tipo de actividad con el equipo. Fue una rotura muy bien. René y yo hablamos muy bien. Mantenemos nuestra amistad. Él es un hombre de familia. Es un hombre bueno. Trabajador. Pero... Así es la vida. Llegan los momentos donde tienes que despedirte. Y aquí no hay que despedirse de mi parte. Porque... Voy a seguir estando en Obregón. Mientras Dios me dé salud, Morgan. Mientras Dios me dé... Fuerza para poder... Ser parte de algunos núcleos monetarios. Donde yo pueda decir... Esto es para mis actividades benéficas. Yo voy a estar presente en la ciudad de Obregón. Hay acercamiento de equipos del Pacífico. Hay acercamiento también de otros equipos del Caribe. En este momento... Te voy a ser honesto. Y mucha gente a lo mejor pensará que... Que estoy jugando con el sentimiento de otros. Nada de eso me tiene ocupado. Me tiene más ocupado mi trabajo con el equipo de Tampa. Y me tiene más ocupado que... En abril y en junio... Tendré unas actividades en Obregón. Y me gusta que queden bien. Para mí es lo primordial en este momento. Si tengo que dirigir en otro lugar... Soy un profesional y este... Vivo del béisbol. Entonces... No sé cómo sería tampoco tener otra gorra puesta. Porque tuve una que fue Mazatlán por media temporada. Y seis temporadas con Obregón. Por este momento... Mi pensamiento es mi trabajo con Tampa Bay Rates. Y lo que tengo que hacer en el verano en Obregón. Yo soy un hombre dichoso. Bendecido por Dios. Le doy tanta gracia a Dios. Pero el futuro los va a tener que decidir la situación directiva. Todavía están los jugadores. Ahí está todavía un Agustín Murillo. Ahí todavía está un Alfredo Mésaga. Un Chapi Valencia. Un Inkel Franco. Bárbaro me dijo que iba a jugar invierno. Están los Contreras. Hay muchos buenos brazos. Mendoza todavía pertenece. Chicote todavía pertenece a Obregón. El elenco está. El elenco está. Y yo no tengo duda que René Arturo... Pues... Se va a poner su... Sus energías bien puestas. Esperemos que... Que todo les salga bien. Pero el futuro pues ya está en mano de ellos. Vamos a ver lo que sucede. Los jugadores están ahí. Lo importante es empezar a trabajar desde ahora. El Hava de Mésaga. Están los siguientes. Están los siguientes. La abuelta. 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 Bien lo comentas. Este es un deporte caro. Si. El principio de... De las marcadoras. Hablamos de... Cien dólares. Mil dólares. Quinientos dólares. Entonces los insumos son caros. Pero la estrategia, y lo platicamos nosotros con Omar Guillén la fórmula para reducir esos gastos, ya la tenemos ya la tenemos con la participación de patrocinadores los recursos que vamos a tener ya tenemos, contamos con equipo no va a ser una inversión inicial fuerte sino que tenemos lo necesario lo básico para iniciar y poderle un servicio a toda la comunidad con precios bajos, accesibles, paquetes de 20, 30 pesos mensualidades en el club o en la liga que quieran participar de 200, 300 pesos incluido todo lo que viene siendo el equipo y las cápsulas para que puedan jugar este deporte los recursos vienen siendo propios y con el apoyo de patrocinadores entonces es parte de la fórmula que encontramos para bajar los costos de este deporte justamente en el grupo de excelente si no vamos a desatendido en todo el mundo estamos en todo su posibilidad y se va a ser un equipo de patrocinadores específicamente en el grupo de patrocinadores como la formación de patrocinadores como la formación de patrocinadores así que para adelante y más para atrás pero un día en el momento de que el equipo de patrocinadores va a dar una visión que es el subjetivo específicamente en el subjetivo de los objetos que en este caso son muy interpretas que se le va a pedir Lo del cuidado dice para que las pulлонcidas que tengan estado deporte minutos que también se dereta como están haciendo los criterios y que lo objetivo es dar al director categorías superiores para los tonel elementos y más importantes que le infoten y se mantenga unidad de presta nunca tiempo shooting impcle y imposable entonces mi interesante el grupo de patrocinadores del grupo de patrocinadores 全ila selectаем particular cantidad y z�ut warrior en este caso Las abdominales es el centro del poder de tu cuerpo Desde ahí el centro de poder Desde ahí viene todo Si tú tienes unos abdominales flácidos, débiles Simple y sencillamente tu espalda se va a corvar No vas a poder levantar mucho peso en las piernas Cuando, bueno, es el centro del poder Si tú tienes un abdomen fuerte Si tú tienes un abdomen, no te voy a decir que marcado O sea, súper esculpido Se trata que estén fuertes sus abdominales Tú, por añadidura, vas a mejorar tu levantamiento de pecho Tus jalones de espalda Tus levantamientos de pierna Tus levantamientos, tus pesos muertos Todo se mejora ¿Por qué? Porque es el centro del poder Ahí se concentra el poder de todo el cuerpo Tú bien lo sabes que los basquetbolistas cuando hacen el swing Lo sacan con el abdomen Con los pies y el abdomen Los basquetbolistas cuando van a brincar Su centro de poder está en el abdomen Si tú tienes los fisiculturistas Si tú quieres hacer un bench press con potencia Tú tienes que tener un abdomen poderoso Si no, simple y sencillamente O se te sale una hernia por ahí O no levantas No levantas Entonces el abdominal, como te digo No se trata de tener unos cuadros y hundido Y no se trata de que tú hagas tus series de abdominales Como si fuera cualquier otro músculo Se tiene que descansar 72 horas como cualquier otro músculo Y el abdomen poco a poco se va a ir forjando Se va a ir haciendo lo que es el trabajo de abdomen Ya si tú quieres definición Y lo que pues ya te supone es una dieta Y la capa La capa es Entre lo que es entre la piel y el músculo de grasa Pues se va yendo Y ahí es donde va abrotando el abdomen Ahí es donde se van los relieves que le dicen El six packs Que comúnmente se dice Pero el abdomen El mejor consejo que yo le pueda dar a la gente Ya sea principiantes O bueno pues Mis colegas que tienen mucho tiempo en esto Van a estar de acuerdo conmigo Que el abdomen es el centro de la vista del cuerpo Tú puedes tener Unos brazos muy bonitos Tonificados, grandes Un hombro espectacular Un pecho Desbordante Pero si tú no tienes Esta parte de lo que es el abdomen Bien trabajado No vas a lucir En cambio Tú puedes tener un poquito de hombro Un poquito de bíceps Un poquito de tríceps Un poquito de pecho Pero si tú tienes un abdomen impresionante Vas a impresionar Porque es la vista Es la vista del cuerpo Taquería del Valle Amplias opciones Y el mejor sabor Tenemos tacos de cabeza De lengua Costillas Burritos Y mucho más Tortillas hechas a mano Y calientitas Visítenos en calle París Casi esquina con Guerrero Y lo atenderemos Como usted se merece Tú también ponte cool Junta Monimú Y cámbialo por tu vaso mágico En el abarrote más cercano En Ferrezón Somos toda solución Tornillería Herramienta Lijas Lubricantes Material de limpieza Cadenas Cuerda Instrumentos de medición Y más No le busque Encuéntralo en Ferrezón Somos toda solución Junta Monimú Y cámbialo por tu monedero chic En el abarrote más cercano En línea hospitalaria de KGM Contamos con un amplio surtido En material para curación E instrumental quirúrgico Estuches de diagnóstico Estuches de disección Nebulizadores Vendas elásticas Jeringas Agujas desechables Soluciones intravenosas Y catéter Estamos en calle Tamaulipas 132 Sur Entre Guerrero e Hidalgo 20 años de experiencia Nos respaldan Un paso adelante En tecnología Vía PC Contamos con paquetes Empresariales Y más Vía PC Allende y Tebari Ya abrió sus puertas Nonos Suchis Y más Tabasco Esquina con Churubusco Colonia Campestre Teléfono 417-0171 Nonos Pinturas y recubrimientos Con la más alta calidad Y el prestigio De Pintura Social Contamos con una extensa línea De productos Para el recubrimiento Arquitectónico Además Todo lo necesario Para su aplicación Visítenos Y lo atenderemos Como usted se merece En calle Tabasco Entre Allende E Hidalgo Pintura Social Pintura Social Google Tienes Tienes Esquina Tienes 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 Tebari Instituto del Deporte Municipal de KGM Leche Yaqui Leche Yaqui